Este martes se desarrolló la reunión de ministros de relaciones exteriores de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, en La Habana. Los cancilleres debatieron los documentos que han sido trabajados y aprobados durante la reunión de coordinadores nacionales del bloque regional. Vean la historia. Con un clima de integración, búsqueda de consenso y acuerdos, se reunieron los cancilleres de la CELAC en La Habana. En el encuentro de concertación se aprobaron 28 documentos sobre temas vitales para la región, como la posibilidad de presentar a la CELAC a otros bloques, y quedó definida una reunión entre este organismo y China. Nos hemos concentrado en temas de la declaración de La Habana, la propuesta de declaración de La Habana. Puedo decir que, entre otros asuntos, se ha debatido fuertemente sobre el tema de Puerto Rico y el tema de la descolonización. Ha sido uno de los temas que ha concitado mayor atención. Los cancilleres establecieron importantes textos, como la necesidad de integrar a Puerto Rico a la CELAC, y en la solidaridad entre los países para eliminar el coloniaje en ese territorio. Un tema crucial en el debate fue la relación de la CELAC con las transnacionales, que afectan actualmente a la región. Dentro de la CELAC, cuáles son los puntos de tratamiento, de discusión, qué es lo que vamos a hacer hacia el futuro. Trabajar en temas de ciencia y tecnología, trabajar en temas de desarrollo social, trabajar en temas de la eliminación del hambre en nuestros países. O sea, cómo trabajar en conjunto para eso, mejorar el sistema financiero, la nueva arquitectura financiera internacional. En la reunión de cancilleres de la CELAC se debatieron temas de carácter internacional, como la paz, la seguridad, el desarrollo y los derechos de los pueblos de la región. En América Latina, en gran parte de los países, se están elevando los derechos sociales. Y CELAC, con la cooperación, con la integración, posibilita ampliar derechos sociales. Entonces, es un nuevo horizonte, evidentemente, porque estamos construyendo herramientas productivas, herramientas materiales. Este martes comenzará la reunión de los presidentes de los países que integran la CELAC para aprobar los documentos pautados por los coordinadores nacionales y cancilleres regionales sobre los temas de pobreza, desigualdad e integración. Rosario Geda, Telesur, La Habana. Y desde La Habana.